Lo lógico y lo normal es que Rabanales 21, siguiendo su plan de viabilidad, tenga que salir de la situación en la que se encuentra y en la que está. Yo creo que la apuesta de las administraciones públicas, en este caso de IDEA y del Ayuntamiento, de la Diputación y esperemos que también de la Universidad, que he tenido la oportunidad de hablar con el rector y ha manifestado su disposición a, por supuesto, continuar con una apuesta clara con el parque, pues creemos que entre todos será la correcta y Rabanales 21 sea una realidad. Dimensionando el parque seguramente a las necesidades reales que tenga y no cayendo en una deuda estructural de la cual no nos dejaría salir nunca, porque esa es la realidad, los parques se crearon hace mucho tiempo, no solo el parque de Rabanales 21, hay más parques en Andalucía que tienen esos problemas estructurales y que hay que ir solucionando. Los parques se crean en un momento donde los parques se sobredimensionaban seguramente más, las empresas hoy día necesitan menos espacio del que se necesitaba hace 20 años, eso es una realidad, porque la industria varía, estamos en una industria 4.0 y no en una industria tecnológica como la anterior.